Un paso mágico y llegas allá al paraíso. Ay no, como está allá. Y deja el barquito. Hoy tiene ganar gusto subiendo el palo. Para eso quería que viniéramos. Mi tío quería que viniéramos a cortar. Para llevar las mismas puestas. Pero los van a ir a dejar, Álvaro. No, a pie se va a ir, Álvaro. No, él comienza a caminar. No los va a ir a dejar a la casa. Pero nos vamos a ir a las 6. Está bueno. Está bueno. Vamos a venir más seguido. Dani, ¿me puede subir yo? No, yo no traje en mi carro. Le voy a ir a ir a mi tío porque me le van a cambiar. ¿Sensor de qué? Es como en el acelerador. Es como en el acelerador que está en el acelerador. Ah, el tío y todo viene con el acelerador. Lo que te dije, Soña. ¿Y cuándo fue esa hora? No sé, porque ayer ya era tarde. Esperate que trate ahorita. Me hace así. Dani, ¿qué es? Entonces mejor, si hubiera venido mi hijo, lo hubiera traído. ¿Y es 4x4 ahora? 4x2. Entonces, me daba miedo venir yo, me voy a acerque. ¿Y es automático? Sí. Entonces mejor ya mañana que me lo arreglen, ya puedo venir yo. Más que los mecánicos ya están, ¿verdad? Ay, sí. Ólea, ¿verdad? Y como le iba a que me le hicieran el cambio de aceite de motor, de caja, porque lo acabo de comprar. Ah. Tenía una colorado y esa la vendí. ¿La colorado era a picar? Sí. Una gran, era grande. ¿Y por qué es muy alto? No, es que me iba a ir para Estados Unidos en el foco. Por eso la vendí, pero de ahí no. ¿Y la idea es colorado? ¡Ah! ¡Ya estamos! ¡Ahí es! ¡No, no, no! Y ahí estaba yo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿A qué sigo aquí? Aquí. Ya venía, Dani. No me caigo. Una culebra, dicen. Dani, esa te va una. Al de la culebra la han visto. Ah. Sí. Porque quizás ahí está en el cerco. Mira cómo se sube. Al de la culebra. ¿Por qué nunca había visto? Al de la culebra. Mira. Eso ya tuvo más. Esto no la puede dejar ahí. Pobrita más. La bolsada se está cayendo. De verdad. Lávela. Gracias. ¿Dónde? Que no va a cortar. Tiene probado, pero poco. Cuenta. ¿Dónde la pongo? ¿Qué? Vale. Se toca. Ponle su. Primero yo. Que se ponga el palo. Señora yo. Esperate. Pero sin zapatos. Hombre. No es que se pela con los zapatos. ¿Y el que se pela? Sin palo. Y ya no va a dar ni mierda ahí. Sí. Se le caen los. Yo me subo, yo me subo a los chuños. Se le caen los. Las yemitas. Las yemitas. Espera, gran. Somos mosquiteros. ¿No les tomaste fotos? No. No. No les voy a quitar. No. No les voy a quitar. No les voy a quitar. No les voy a quitar. Ay, pero es que tío. Usted no ha puesto bien. Es. Sí. Este palo está más grande. Si está cargado. Sí. Nosotros ya llevamos casi media cubeta. Pero de ahí ya llevamos a mí. Sí, porque ya no me caigo ella. No. No, porque ya no me caigo. Me cubeta. Pero ahí la cabra es la tumba, sí. Sí. Es lo que vemos. Sí. Sí. Este palo está aquí también porque se montó lo de este palo. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Está. Es chico. Don Margarito, ¿no hay limón ahí? Mira el marañón como está lleno acá. No, pues sí, no, no, sí. Sí, de lo que está diciendo a la niña general. ¿Estaba hoy día? ¿No se hubieran vuelto locos con eso? Para que estuvieran en la playa. Ah, le dije ya porque vinieron. Yo tengo ganas de cortar unos manos y comernos. ¿No querés cortar así y comer? Cómenlo. ¿Qué temas hay de tonto que le tonto? Ahí vamos, Mar. Dale, yo estoy para arriba, vos chiquitos no te alcanzas. ¿Qué? 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 ¿Cómo se está? Mira, se tiene más. ¿Qué le animo? Dale, dale, ahí es mucho. Con una varita deberían de hacerle. Con una varita. Con una varita las puede cuidar también. Pero al caerse con punta, ¿cómo estás que están por río? Hay que recoger las parejas. Solo que adónde tienen, porque echan otra cosecha, ¿verdad? ¿La segunda? Ajá, para no pegarle en el tronquito, sino en la uvita en sí. Solo se tocan las chibolitas. ¿Verdad? ¿Y a quién lo llevan a la solicitud en el hogar? Armando, cuando bajaban los hijos de los miércoles, ¿verdad? A física. Ajá. Ah, ¿lo te acuerdas? Ahí había como cinco bichos encaramados de las puntas que estaban ahí, que venían del marino. ¿Cuándo? Ah, es que cuando le ves a otro, 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 a otro. ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué trae el escadero? No era para su hijo. ¿Para su hijo? Pero pongo el piso acá. No había traído. ¿No? ¿Porque ahí es donde están los mazos? Ya me pido. ¿Ahí sí? Sí. ¿Qué? 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 Está bien aguantado. ¿Qué? 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 aquí está más bonita, es más sabrosa y mira tu mano, están caídos